Buenos días mi gente, les habla su amigo el Val Torre, aquí con mi Coco del día de hoy, la niña gamer, mi hija Natalia. Estamos aquí directamente desde la pulguilla de Glenview, que está ubicada frente a lo que se llama Las Monjitas, a la escuela de Las Monjitas. Vamos en busca de juguetes, vamos a ver qué conseguimos. Natalia está lista, tiene dinero en mano, vamos a negatear, vamos a regatear. Y vamos a conseguir unos buenos juguetes. Natalia, ¿tienes que decir algo? Hello. Hello. ¿Qué tú quieres conseguir ahí en la pulguilla? ¿Qué vamos a buscar? Pues estoy esperando que cuente como algo de Pokémon o Lego. Pokémon o Lego, muy bien. Siempre que venimos conseguimos algo, ¿la? Ya vimos que está por ahí el vendedor de juguetes. Natalia tiene un vendedor de juguetes aquí que viene una vez al mes. Y él es el mejor que trae cositas que a ella le gustan y así vamos. Vamos por allá. Vamos a ver qué conseguimos, gente. Cuídense. Ya mismito seguimos aquí grabando videos desde la pulguilla según lo que consigamos. Dí a dios, Natalia. ¿Sí hay algo? Bye. 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 Bye.